Muy buenas soy de AcerropG, hoy estamos en Rust, puto Rust y vamos a hablar sobre dos cosas. La primera es mi configuración gráfica en el juego y la segunda va a ser sobre un server que eso lo hablaremos por el final del vídeo. Así que espero que os quedéis hasta el final porque eso es importante. Bueno, de entrada quiero decir que lo que vamos a hablar ahora es mi configuración en el juego. No es la mejor configuración y ojo porque no estoy hablando de otra configuración que se puede hacer desde la consola donde le puedes decir al juego cuánta memoria RAM puedes asignarle y todo eso. Yo ahí no voy a entrar, simplemente en la configuración gráfica. Bien, me lo pregunta mucha gente. A lo largo de los vídeos te lo va preguntando gente. Yo ya entiendo que cuando preguntáis, hostia se te ve muy bien, ¿cómo lo tienes configurado gráficamente? Yo ya entiendo que seguramente no tengáis un ordenador puntero, tendréis un ordenador más modesto, más sencillo y es que esto es lógica aplastante. Si tienes un ordenador potente o de última generación, pues tranquilamente lo vas a poder correr prácticamente a tope a 100 FPS o 120 sin que el ordenador tenga ninguna queja. Sin embargo, si tenéis uno más modesto, más sencillo, os va a resultar prácticamente imposible. Yo he hablado con gente que me dice que juega a 15 o 20 FPS. Bien, igualmente alguna cosita podremos hacer. Así que de entrada lo que vamos a hacer es darle a F8 para que veamos. Sale ahí en la parte superior derecha esa especie de menú que te dice a cuántos FPS estamos funcionando, cuánta RAM está gastando el juego y todo eso. Ahí podemos ver que a mí me funciona a 100 FPS con la calidad gráfica que tengo puesta ahora que es la que siempre tengo. Ya sabéis que más o menos se ve bastante bien y no está al tope para nada. Pero sí que es verdad que hay una serie de parámetros que podéis tocar y que va a hacer que luzca un poco mejor el juego. De entrada lo que tenéis que hacer, tíos, es si es tu caso, tienes un ordenador más modesto que tiene ya 4 o 5 años o lo que sea y no te va muy bien el juego. De entrada lo que vamos a hacer es jugarlo a pantalla completa y a 720. No me lo pongáis a 1080 porque por ahí va a sufrir un poco más el PC. Así que la resolución la tenéis que poner a 720 y pantalla completa. No lo hagáis en ventana porque eso genera otro procesado al ordenador, al procesador, que va a gastar ahí más memoria intentando escalar esa ventana. Así que lo tenéis que poner en pantalla completa y a 720. Luego bajáis todo al mínimo y apretáis F8 para ver vuestras mediciones. A mí, por ejemplo, obviamente yo no lo tengo todo al mínimo, me da 100. Ya sabéis que yo tengo una GTX 1060 que no es una 1080 pero está bien. Tengo un procesador i7 que cuando lo compré era puntero. Bueno, ahora ya están los i9 pero no está mal. Tengo 16 GB de RAM por lo tanto es un ordenador que a día de hoy es potente. Y bueno, pues el juego me va bien, ¿no? Vuestra intención, tíos, no tiene que ser pasar de los 60 FPS. ¿Por qué? Porque con un monitor normal y teniéndolo conectado por HDMI el monitor va a refrescar 60 Hz, ¿vale? ¿Qué significa eso? Porque mucha gente eso no lo entiende. Solamente entendéis lo de los FPS y los Hz es otra cosa. Bueno, los Hz es la cantidad de veces que el monitor va a parpadear, va a hacer una imagen, ¿no? Si tenéis un monitor de 60 Hz da igual que juguéis a 120 FPS porque la gráfica os va a tirar 120 imágenes por segundo pero el monitor solo va a poder mostrar 60, ¿vale? Entonces no intentéis buscar más de 60 si tenéis un monitor normal. Yo en este caso juego a 100 porque tengo un Zowie de 144 Hz por lo tanto no pasa nada. Hasta 144 Hz puedo estar ahí tirando, ¿no? O sea, quiero decir, la gráfica que tire lo que quiera. Pero a partir de ahí tampoco lo vería. Ya tendría que saltar a un monitor de 200 y pico Hz. No sé si son concretamente 240 o 260. Pero pues tendría que saltar a uno más, ¿no? Bueno, hemos quedado en que tenéis que empezar el juego a 720, pantalla completa, todo al mínimo, ¿no? Pulsáis F8 para abrir este panel de mediciones, ¿vale? Y veis cómo os funciona, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué se puede hacer para que el juego luzca un poco mejor? Sin, bueno, ahí estáis viendo los FPS, ¿no? Por lo tanto podéis ir cambiando parámetros, ¿vale? Y vais viendo si ese parámetro consume mucho o no. Bien, vamos a empezar por opciones. Aquí yo tengo puesto el campo de visión a 85, ¿vale? Esto no se ve mucho, pero veis que se hace pequeño. Esto es el campo de visión, ¿vale? Lo tenéis que tener a tope. El compás yo lo tengo desactivado porque casi siempre juego solo. Y aquí hay una serie de opciones que, bueno, pues poca cosa, ¿no? Que un poco para mi gusto ensucian el gameplay, ¿no? Pues eso, el chat lo podéis desactivar. La marca esta, que esto ya no sale. Esto era cuando era Early Access, ahora ya ni siquiera sale y no han quitado la opción. Lo de los nombres, los consejos del juego, ¿no? Cuando te pone arriba a la izquierda crear una hoguera o no sé qué. Los pasos, ¿no? Que tienes que seguir. Bueno, yo todo eso lo tengo desactivado. Vamos al apartado gráfico. Suavizado de bordes. Como veis, tengo todo apagado menos el suavizado de bordes que lo tengo al máximo, ¿vale? Vosotros podéis apagar todo esto y si dentro de lo que cabe tenéis cierta calidad de FPS, cierta cantidad, perdón, si estáis por ejemplo en 70-80 FPS, esto a mí me parece que vale la pena, ¿no? Porque si lo ponemos al mínimo o apagado directamente, lo que vamos a ver es... ¿Veis cómo parpadean esas aristas? ¿Vale? Nos vamos a poner aquí y se ve como pixelado. No sé si lo apreciáis, pero se ve un poco pixelado sobre todo los bordes, ¿no? Donde, ¿veis ahí? Las rayas. Incluso se mueven y todo, ¿no? Vale, yo eso lo tengo al máximo. No hace falta tenerlo al máximo, pero si le podéis subir un puntito, para mí eso aporta una calidad gráfica. Todo esto, tío, son cosas que hacen el juego bonito, pero en el PvP algunas distraen, ¿no? Entonces yo lo tengo todo desactivado y aún así soy malo en PvP, ya lo sabéis. Calidad de gráficos. Yo la tengo al 5, ¿vale? Hasta el 3 el juego más o menos luce bien. Por debajo del 3, pues bueno, va a verse lo que se pueda. Esto es así, ¿no? Calidad de sombras. Yo tengo puesto 2 y 4 cascadas porque me da mucha rabia que cuando se vea la sombra, ¿vale? Si quitamos lo de las cascadas. ¿Veis mi sombra ahí? Está perfecta, ¿no? Si ponemos sin cascada, más o menos se ve. Pero esto de aquí, la calidad. ¿Veis? Ya empieza a haber como parpadeos y cosas raras. ¿Vale? Fijaos que tampoco me ha subido los FPS mucho, ¿no? O sea, de hecho, está igual. O sea, es un proceso que no le quita FPS al juego en este caso, ¿no? Si entramos en una rad donde tiene que generar un montón de sombras por los edificios y demás, sí que te puede pasar, ¿no? Pero a mi PC, pues lo aguanta bien. Así que yo lo tengo puesto en 2 y en 4 cascadas, ¿vale? Esto es la luz de las sombras. El agua lo tengo puesto al 1 porque si lo pones al 0 se ve también un poco flojito. ¿Vale? Y este para mí es el parámetro más importante. Lo tengo justo a 308 porque vais a ver lo que pasa si lo bajamos un poquito. Vamos a ponerlo a 2.19 y fijaos cómo ha cambiado el juego. ¿Veis el suelo? ¿Veis la diferencia? O sea, si lo bajamos más, fijaos. ¿Vale? Mirad las piedras, mirad las rocas, no tienen textura, ¿no? Es un plano ahí. Entonces yo lo tengo puesto a un nivel en el cual, ¿veis? ¿Veis que van apareciendo cosas? Es que no se aprecia porque no puedo hacer esto y que estéis viendo el juego, ¿no? Pero ¿veis que se van apreciando cosas nuevas? Ahí el suelo ha cogido textura en 3.8 o 3... a partir de 300, ¿veis? Por eso yo lo tengo puesto a 308 porque el suelo ya coge cierta textura, ya se ve como musgo, ¿no? Y cosas de estas que si lo bajamos de 300, pues ya eso lo pierdes, ¿no? Ojo, esto también ayuda en el PvP en encontrarse un arma en el suelo y todo eso, ¿no? Pero yo prefiero que, ya que estoy haciendo el gameplay, que entre comillas lo veáis lo mejor posible dentro de las posibilidades de mi ordenador, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tengo puesto ahí y como veis, más para arriba, algo hace más. Sobre todo me parece que con el agua, ¿vale? Ahí hay un momento que ha hecho como un sombreado, ¿vale? Se ve todo como un poco más bonito, pero yo podría dejarlo, sí, podría dejarlo. De hecho, lo voy a probar. La vamos a dejar a 508 y voy a ir probando. Pero claro, tened en cuenta que este es mi servidor privado, que no hay... No hay construcciones, no hay nada. Entonces, yo lo voy a dejar así, pero probablemente cuando entre en un servidor normal, pues igual me bajen un poco los FPS, ¿no? Eso ya lo iré probando. De momento lo voy a dejar así porque he notado un pequeño cambio. ¿Qué más tenemos por aquí? La distancia a la sombra también es una cosa... Yo la tengo a 330 porque, bueno, también es una cosa que no me gusta mucho, ¿vale? Pero, ahora no me acuerdo. Es que claro, yo todo esto lo ajusté porque un día estuve probando cosas, pero bueno. Son cosas que se van notando. Que de tenerlo todo al mínimo a tenerlo así, pues acabas viendo un juego que te llama mucho la atención, ¿no? Todo esto lo tengo desactivado. Lo del desplazamiento de la hierba lo tengo activado, ¿vale? Esto antes no lo tenía activado. Veis que se mueven un poco cuando pasamos. O si ponemos un cimiento y sobresale la hierba, pues te quitaría la hierba, ¿no? Esto genera, obviamente, gasto, pero es lo que hay, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Esto es nada. En gráficos había otro. Aquí, ¿no? No, ¿dónde era, tío? Gráficos. ¿Esto es todo? No. Había una parte más. ¿Dónde está? No la encuentro ahora. Entrada. Audio. Coño. Antes había una sección donde ponía lo de los árboles y todo eso. ¿Dónde está eso ahora, tíos? Ah, vale. La han dejado aquí. La han metido todo en el mismo sitio. Vale. Ok. Bueno, pues esto. A ver, esto. Desplazamiento de la hierba. Sí. Vale. Y había otra opción que habían metido hace poco que la active. Vamos a ir a ver bordes. O la han quitado ya otra vez. ¿Dónde está, tíos? Ah, esto. Joder. Estaba aquí más para abajo, ¿vale? Yo lo he encendido todo porque quería ver... Quería ver qué es lo que cambiaba, ¿no? Por ejemplo, esto es el sombreado de la hierba que fijaos, ¿veis? Aquí la hierba no tiene sombreado. Y con esto, pues se ve todo como más... Bueno, al final es ir activando cosas y el juego empieza a lucir de puta madre, ¿no? Pero es lo que os digo. Teniendo esto activado podéis ver, ¿no? Por ejemplo, la calidad de los árboles. Esto realmente es una cosa que si vamos cambiando... No, hombre, se nota, ¿vale? ¿Veis? Sobre todo es en los que están lejos. ¿Veis que ahora mismo, por ejemplo, encima de lo que es la webcam, se ve la montaña... Bueno, se ve una... Sí, la montaña con un montón de árboles y si los bajamos desaparecen, ¿no? Todo eso va a hacer que suban los FPS. Ojo que cuando estamos tocando parámetros, obviamente los FPS caen. Eso es normal, ¿vale? Pero veis, ahí había una serie de árboles que no están dibujados ahora, ¿vale? Todo eso... Ahora sí. Todo eso hace que el juego luzca mucho mejor. Pero recuerdo, ¿no? Si ahí hubiera un tío, yo no lo veo. Sin embargo, si lo tengo así... Sí que lo vería probablemente, ¿no? Haciendo un zoom o vería algo moverse por ahí. Claro, si está lleno de árboles no voy a ver nada, ¿no? Entonces, se trata de ir... Yo lo que hice fue un día eso, ¿no? Ir cogiendo cada cosa, ir variando, ver si me bajaban FPS, si no... Ver qué hacía, ver si a mí me aportaba algo visualmente. Y ya está, ¿no? Al final, si no sabéis alguna palabra qué significa, pues lo ponéis en Google, ¿no? Estos son los árboles, esto es el terreno, ¿no? La calidad del terreno, por ejemplo. Vamos a poner que se haga de día. No me jodas que se ha desconfigurado. Vale. Perfecto. Vamos a ver la calidad del terreno, si cambia o no cambia. Como veis, no se aprecia nada, pero seguramente si mirarnos en la roca o algo, algún cambio debe de hacer. Bueno, como veis, no acabo de ver qué cambio hace. Entonces, se trata de ir haciendo eso, ir buscando qué es lo que hace cada cosa, qué es lo que no, e intentar ponerlo. Pero, por ejemplo, si, por ejemplo, aquí, ¿no? En lo del terreno, yo he visto que, pues no acabo de ver qué cambio hace, pues me lo bajo. ¿Por qué me lo bajo? Porque ahora mismo estoy en mi servidor, pero no todos los servidores funcionan igual. Entonces, a lo mejor entro en otro, tiene un montón de construcciones y de estar jugando a 100 FPS, acabo jugando en 50, ¿no? Entonces, no se trata de llevarlo siempre al máximo, o si notáis algo en un servidor, pues que sepáis qué parámetro podéis tocar para que se vea mejor o peor. ¿Vale? Volviendo al segundo tema, el tema del server, tíos. Mucha gente me pregunta en qué server juego y ya sabéis que yo habitualmente no lo digo. No lo digo porque he tenido problemas muchas veces con stalkers, con gente que se pone pesada, ¿no? De venir ahí a molestar continuamente. Pero voy a decir en qué server estoy jugando por un motivo, tíos. Porque no puedo permitirme crear un server donde podamos jugar todos. Este server, que os voy a decir, me gustan las características que tiene. Cuando hablo de características, ¿a qué me refiero? Bien, a mí me gusta jugar vanilla, pero se me hace muy pesado, se me hace muy lento. Entonces, ¿qué es lo que busco? Pues semi-vanilla. ¿Qué es un semi-vanilla para mí? Es un servidor vanilla modificado, por 3, por 5, ¿vale? Por la modificación que sea. Pero no modeado. No tiene ni homes, no tiene TPs, no tiene kits, ¿vale? Esos son los servers que a mí me gustan. Y qué pasa, que como no puedo crear uno, voy a deciros dónde estoy jugando. Porque yo descubrí este server ahora a cosa de dos meses. He jugado algunos wipes en él. La primera vez que entré, es un mapa pequeñito, es un mapa de 2,5K. Y la primera vez que entré, habían unas 30 personas. Y, pues, pasé un wipe muy divertido, ¿no? Porque como el mapa era pequeñito, con 30 personas, tienes tu espacio, pero te vas encontrando a gente continuamente, ¿no? Ya sabéis que a mí los servers de 200 personas no me van, no me parece... No soy tan bueno, ¿no? Como para salir a farmear y tener que tener 7 ojos en la espalda, ¿no? Así que me gusta buscar servers donde puedo ir evolucionando, ¿no? La cuestión es que este server está muriendo, tíos. No sé por qué, porque no conozco al admin. Ni he hablado con él, ni nada por el estilo, ¿vale? La cuestión es que el server está muriendo. Este último wipe, pues el jueves cuando yo empecé a jugar, habían unas 10 personas. Y pensé, joder, hay poca gente, pero bueno, a ver si viene alguien más. El viernes habían 15, pero a partir del sábado quedábamos 2 o 3. A ver, yo he seguido raideando y demás, pero... Me aburro, ¿no? Porque al final prácticamente es como estar en este server, ¿no? Estoy aquí solo, estoy hablando y no tengo miedo a que venga nadie, ¿no? Porque si hay una persona en un mapa tan grande, pues tiene que tener cojones para encontrarte, ¿no? Entonces, yo voy a decir el server, tíos. ¿Vale? Os he dicho las características. Este en concreto es un por 3. Se llama Rusty Nudes, ¿vale? Es un por 3 y es un solo only. ¿Qué significa eso? Que no hay clanes, no se puede jugar con amigos. A mí me gusta jugar así, ¿vale? Yo os digo el nombre, ya os lo he dicho. Rusty Nudes. Os pondré un enlace, quizá en la descripción del vídeo, para que vayáis a la página de Battlemetrics y veáis el nombre del server completo o lo que sea. O os pondré una imagen aquí para que lo veáis, ¿vale? Para que lo podáis buscar. Y yo el jueves voy a estar allí, tíos. Si entráis unos cuantos y el server un poco se repobla, pues de puta madre, ¿no? Porque nos lo pasaremos guay. Obviamente no nos podemos ayudar ni nada a esto. Esto es un acaraperro, ¿no? Es un solo only. Así que cada uno que se busque la vida como buenamente pueda. Pero si queréis que nos demos caña, que nos matemos por allí, ¿vale? Ya que mucha gente dice, ¿dónde juegas? ¿Dónde juegas? Pues vamos a ver qué tal. ¿Puede que me arrepienta esto? Puede, ¿no? Porque ya he tenido malas experiencias con el tema de los stalkeos y demás. Pero, bueno, pues intentaré poner el streamer mode. Intentaré hacer una base que no sea esta. E intentaré que nadie sepa quién soy. ¿Vale? Sin hablar por el chat ni nada de eso. Para estar lo más equiparado a vosotros dentro de lo posible, ¿no? Porque si entran dos o tres pesados y saben dónde vivo y me están todo el día campeando y todo eso, ¿vale? Eso mola. Bueno, dos o tres pesados por separado. Porque esto es un solo only, ¿no? Pero me refiero, eso mola, pero que lo hagan porque no sepan que soy yo, ¿vale? Que se piensen que es un jugador cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentarlo, tíos. Si se repobla, bien. Si no, pues ya veremos. Actualmente, a día de hoy, estoy otra vez sin trabajo. No me puedo permitir tener un server como lo teníamos antes. Y, por otro lado, me han ofrecido alguna vez de... Oye, tengo un server, ¿quieres promocionarlo y tal? Pero o las características no me han gustado o si se adaptan a mí, bueno, pues hay que hacer al final lo de los VIPs. Porque entiendo también que el chaval que tenga el server también lo tiene que pagar y todo el rollo, ¿no? Y luego también que tiene que ser un server en condiciones. Tiene que tener, pues eso, un hosteo bueno. Porque si no, nos lo acaban tirando con ataques de dos cada dos por tres. Y claro, si os digo que vengáis el jueves, empezamos el wipe, todo bonito. Llevamos una hora y nos tiran el server cuatro horas, pues la gente se va a otro server y mañana no viene a este. Entonces, vamos a probar, tíos. Os voy a dejar ahí todos los datos del server. Que entre quien quiera. Yo voy a estar por allí. Si el server está poblado, jugaré. Intentaré hacer un wipe normal. Pasando desapercibido, como siempre hago. Y si el servidor no se pobla, pues me iré a otro y ya está, ¿no? Así que queda en vuestras manos. Igual que queda en vuestras manos el tema de la caja fuerte, tíos. A ver, estoy contento. Debo decir que estoy contento porque ahí está la puta caja fuerte. De momento, ahí está. Debo aclarar, no es una base. La caja fuerte no es una base. Que hay gente que dice, ah, tal y como he visto la construcción, ya sé cuál es el truco. El truco no es la base. El truco es la caja fuerte, ¿vale? La caja fuerte la podéis hacer en la base que os dé la gana. Debo decir que estoy contento porque mil likes no es moco de pavo, ¿vale? De momento, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, van mil likes. Y me sabe muy mal, ¿no? Por la gente, porque no hemos llegado al objetivo, en realidad. Me sabe muy mal por esas mil personas que han dado like porque yo quiero enseñarles el truco. Pero también me sabe mal por mí porque pienso, joder, hay otras dos mil personas que no se han molestado. Y cuando digo molestado, me estoy refiriendo a dar un clic con el ratón o a darle con el dedo al smartphone. O sea que no es ni siquiera una molestia, ¿no? No lo han hecho por X motivo. Sus motivos tendrán, pero dos mil personas, ¿no? El vídeo ahora mismo lleva tres mil vistas, lleva mil likes. Entonces, bueno, pues estoy planteándome cómo hacerlo, ¿no? De momento, seguramente este wipe me lo guarde para mí, ¿vale? No desesperéis los que queréis saber el truco, que tarde o temprano lo voy a decir, ¿vale? Pero vamos a ver si el vídeo vuelve a coger un poco de likes o lo que sea. Y yo qué sé, pues igual cuando estemos más cerca de los 1500 o cuando se queda así. Pero yo me canso y digo, bueno, va, pues vamos a decírselo a todo el mundo, ¿no? Así que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido un vídeo explicativo más que nada porque hubo alguien que me preguntó cómo se hacía para que se viera así el juego. Ya os lo he dicho, pero resumiendo mucho, si no tienes un buen ordenador, difícilmente se te va a ver así a unos FPS que se pueda jugar el juego, ¿no? Pero, bueno, os he dicho ahí un par de truquitos para que el juego quede resultón y, pues eso, intentáis, intentad tener los más FPS, los más, joder, ¿qué me pasa hoy? Los máximos FPS posibles. Así que, tíos, os espero en el servidor. Yo voy a estar por allí. Si hay bastante gente, echaremos un wipe, nos lo pasaremos guay todos juntos. A mí no me importa morir a manos de un sub. Lo único que me gusta es que el sub no sepa qué soy yo, ¿vale? Luego cuando lo vea en el vídeo dirá, coño, era él. Pues perfecto. Pero lo que no me mola es el stalkeo gratuito, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a estar por allí, tíos. Queda en vuestras manos. Igual que quedó lo de los likes. Y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡ 계속 meine Rocco! ¡Me da los que nos vemos en el próximo vídeo! Gracias.